Yo no sé cómo me fijé en ti Si no eres ni la amiga de lo que creí Otra vez te caí en el error De pensar que una cara linda es mi solución Y voy a llorar, y voy a sufrir Y voy a pagar por quererte a ti Hoy debo aprender que una mujer Si es de cara linda, te va a comprometer Tú eres pata de perro y te gusta la vagancia No sabes de compromisos, ni te calienta tu casa Tú eres pata de perro y te encanta la pachanga Aquí es como dice el dicho, nadie sabe pa' quién trabajar Yo no sé cómo me comprometí Pero ya hace algunos años que estoy así Se acabó lo que fue mi libertad Ahora vivo pa' comprarse y pa' trabajar Y voy a llorar, y voy a sufrir Y voy a pagar por quererte a ti Hoy debo aprender que una mujer Si es de cara linda, te va a comprometer Tú eres pata de perro y te gusta la vagancia No sabes de compromisos, ni te calienta tu casa Tú eres pata de perro y te encanta la pachanga Aquí es como dice el dicho, nadie sabe pa' quién trabajas Tú eres pata de perro y te gusta la vagancia No sabes de compromisos, ni te calienta tu casa Tú eres pata de perro y te gusta la pachanga Aquí es como dice el dicho, nadie sabe pa' quién trabajar Tú eres pata de perro y te gusta la vida